Ataca con la pelota, viene el conjunto de Colombia ahora, la van tocando para Uribe. Avanzó con la pelota Uribe, Uribe le dio para Díaz y Barrios, Barrios ataca con el balón por la mitad del campo de juego. Se dio por abajo la pelota, vino para Cuadrado, Cuadrado entró por la derecha, va a ir el centro, centro largo, entraron varios, ¡Borre, gol! ¡Gol! ¡Colombiano Díaz! ¡Díaz, una gran tijera del número 14! Vino el centro de Cuadrado, se tiró en tijera el futbolista Díaz, Luis Fernando Díaz y convierte un golazo que nadie esperaba y menos la selección brasileña. Gran, pero gran jugada con gran acción del jugador Luis Fernando Díaz, golazo, gana Colombia frente a Brasil por 1-0, 10 minutos del primer tiempo. Fue un golazo porque la jugada la hizo a intuición el delantero colombiano, porque nunca sabía si la pelota terminaba de caer ahí. Habían dos brasileños adelantes, una tijereta espectacular, un gol acrobático, sorpresa en Río de Janeiro. Notable centro de Cuadrado por derecha, no le quedaba otra a Luis Fernando Díaz que hacer esa tijereta en el área. El centro al segundo palo, únicamente no es problema del fútbol uruguayo, Colombia está arriba en el partido. Recoge la pelota otra vez por la punta izquierda, el marcador lateral, el jugador Lodi, avanza con la pelota Lodi, Lodi tocó para atrás el balón. Recoge la pelota cómodamente, Paquetá avanzó junto con Tiago Silva, Tiago Silva con Marquiño. Marquiño para Paquetá, Paquetá quiere colocar la pelota para Neymar, busca Neymar, le pegó al árbitro el señor Pitana. Pitana rebota, tomó Lodi, tiró centro, cabezazo, gol, 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 gol del conjunto brasileño. Allí cabeció la pelota Ceboliña, Ceboliña cabeció la pelota junto con Firmino. Y fue finalmente el futbolista del conjunto brasileño que decretó el tanto del empate para el conjunto brasileño. El número 17 fue el que cabeció, me parece, la pelota en última instancia para la selección brasileña, tirando violentamente Lucas Paquetá al centro. La pelota que rebotó y el centro del jugador Paquetá con Lodi cabeceado por bajo, la pelota no la pudo parar. Entraron Firmino a cabecear el balón y la pelota cabeceada por el delantero del conjunto brasileño. Firmino rebota en Ospina y decreta el tanto del empate brasileño. Ojo, para mí se equivoca el árbitro. Lo va a anular, lo va a anular. La pelota le pega al árbitro y el árbitro deja jugar y la defensa colombiana se desentiende de la jugada y ahí viene el gol. El gol de Firmino, sí. A mí me parece que se equivoca el árbitro del partido. No lo puede dar porque la pelota, cuando pega en él, reglamentariamente tiene que dar una continuidad en el juego a partir de ahí. Mire, va a escuchar el balón y creo que va a mirar la jugada. Sí, yo estoy de acuerdo con el resto, pero a mí lo tiene que anular. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque el árbitro es parte de una pieza del partido. Sí, pero el reglamento, creo, antes era que cuando pegaba en el árbitro era una suelta neutral. Si el reglamento lo dice, lo tiene que anular, pero no sé si el reglamento lo dice. No entiendo por qué dejó jugar, no entiendo por qué dejó jugar. Muchas veces se para la jugada. Le están diciendo algo al árbitro y seguramente va a tomar la decisión que le diga el VAR. El tema es que si no pegaba en Pitana, la pelota era de la defensa colombiana. Bueno, acá el que falla es Ospina, el centro que viene, porque después la jugada no tiene nada que ver. Sí se favorece con que la pelota queda en poder del Odi, que es el que tira el centro. Claro, el secreto es a dónde iba la pelota cuando pega en el árbitro. Claro, a ver, está mirando el VAR, ahí está la jugada, mire, tira, pega en el árbitro, la agarra, paquetá. Cambia el rumbo. Sí, cambia el rumbo, sí. La verdad que sí, incide en la jugada, incide en la jugada. Cambia el rumbo. Nadie puede saber el destino de la pelota si seguía. Estuvo mal el árbitro en dejar seguir, ¿eh? Sí, no la vi tan clara como la repetición, incide en la jugada, claro. Cambia el rumbo en la pelota. Cambia, cambia, sí, sí. Ojo que el reglamento ahora en este tipo de jugadas indica que el árbitro tiene que parar la jugada y la suelta para que la siga Brasil con el balón. Como discuten Jerry Mina con Neymar, ¿eh? A ver, está pensando el VAR, tiene que pensar, el VAR tiene que pensar, tiene cerebro, tiene chinchulines y mollejas, yo qué sé. A ver, Vendon, por favor, Arispe. Dijo córner, el árbitro, últimas, chispazo del partido. Falta un minuto para que termine el match. Una falta fea contra Neymar. Córner que va a tomar Brasil, se pierde tiempo. Allí están haciendo un petit comité contra el árbitro del partido. Los jugadores brasileños. Va a venir el córner y Casemiro, que ha hecho muy poco, busca su cabezazo para conformar una buena actuación. Va a colocar la pelota en la punta derecha Neymar. El mejor hombre para mí del campo de juego, otra vez, siendo protagonista, corriendo atrás, adelante, en el medio, al costado. Hay córner que va a tomar Neymar. Lo único que le falta es hacer un gol olímpico y ya culminaría notablemente esta noche. Uno a uno el partido. Brasil no le pudo entrar a Colombia. Cuando le entró, le convirtió el tanto el empate. Está en uno a uno córner Neymar. El cerrado, gol, 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 del conjunto Casemiro. Casemiro acaba de convertir. Como le dije a ustedes, está con este gol conformando la actuación que estaba debiendo con este centro Neymar. Cabezazo de Casemiro y decreta el segundo gol para el conjunto brasileño Casemiro. Va a ganar Brasil, va a perder Colombia, que prácticamente 10 minutos después tenía el partido, por lo menos con un punto ganado. Ahora tiene 3 perdidos porque va a terminar el partido. Decreta el segundo Casemiro, Brasil 2, Colombia 1. Bueno, un anticipo ofensivo sensacional y una ejecución de córner brillante de Neymar que puso la pelota donde estaba previsto. Le corrieron la marca, cabeció solo Casemiro. Un error, el único error que comete Colombia en todo el partido a la hora de defender y pierde el partido. Para ganarle un partido a Brasil tenés que ser perfecto en defensa. Se equivoca la última zona colombiana, lo dejan solo a Casemiro. La manda a guardar en la hora, gana Brasil y es justicia.